¡Gracias! 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 Una esperanza, la inutilancia de tu salvación Perdóname si fui muerto, si no sé mal que sufrí Si he vivido entre las risas por quererte revivir Cuanto dolor que hace reír Soy un arlequín, un arlequín que salga y baila para ocultar Su corazón lleno de penas, me clavó en la cruz tu folletín de Magdalena Porque soñé que era Jesús y te salvaba Me engañé tu voz, tu llorar de arrepentida sin perdón Eras mujer, pensé en mi madre y me engañé ¡Gracias!